¿Por qué se está trabajando mucho? Por supuesto, mañana en la última reunión de comisión vamos a tomar decisiones y definir si vamos a tener sesión o no. Y sí, estamos trabajando, estamos trabajando con la Dirección de Tránsito Municipal, buscando una acción y una política de ordenamiento vehicular en todo lo que hace el casco céntrico, como también lo que hace el opuloso barrio Villalda. Nosotros sabemos que tenemos un problema histórico que es la avenida República Argentina, se está trabajando detalladamente y con mucha responsabilidad de ver cómo se va a normalizar ese sector. Y después la de más entre calles donde se va a tratar de hacer una aplicación que figure definitivamente mano y contramano. Hay dos calles que se había modificado la circulación, como la calle Ruzzi y la calle Balvin. Ahora vamos a, en base de eso, seguir trabajando en una buena planificación para la circulación de mano y doble mano. Sí, la verdad que sí, Mingo, porque estas son calles muy complicadas, los chicos usan como a veces, no sé, como pistas de carrera, esto por un lado y por el otro lado, bueno, va a facilitar el tránsito que se pueda dar en ordenamiento. Y más que nada por los chicos, ahí hay una escuela cerca, bueno, hay iglesias y los vecinos en general. Sí, la verdad que sí, eso es una de las responsabilidades a las cuales hemos tirado en la mesa. Pero no obstante eso, en lo que se trata el colegio, sino todas las entre calles donde hace República Argentina y el otro asfaltado que hace donde pasa enfrente la escuela 200. Desde ahí hasta enfrente de la salita Barrio Belén, estamos trabajando en esa planificación, creo que son 8 o 10 cuadras, donde se va a direccionar quién va a ser a mano y doble mano. Creo que va a ser todo una mano, pero se va a tomar las decisiones por cuadra. Es un barrio muy populoso, es un barrio que falta un poco más de iluminación también y con este proyecto suyo de concretarse, quedaría uno de los lugares más bellos de nuestra ciudad. Sí, yo creo que sí, convengamos que Villa Alta, donde contamos es con un polideportivo como el Club Social y Deportivo Galaxia, donde hay mucho movimiento los días viernes, sábado y domingo. Es una avenida donde el comercio es una locura, lo que es el día jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, hay una explosión de participación social, así que de todas maneras nosotros vamos a buscar ese mecanismo como para buscar el ordenamiento definitivo. Y la otra, quiero adelantarte, nosotros con relación a la una cuadra que hace enfrente la feriña también, estamos trabajando con el director de tránsito. Yo tengo un proyecto de ordenanza de la cual lo voy a presentar, pero por supuesto coordinadamente con la gente de tránsito y con todos los frentistas de ese sector, para darle una forma. Se está hablando de ser media peatonal en una zona, poner unos reflectores, iluminarios en todo lo que hace esa cuadra, digamos de la esquina hasta la Felia Axara, que es la que corta una cuadra de la feriña, que también estamos trabajando arduamente con el director de tránsito y por supuesto con todos los concejales para que esto pueda llevarse a cabo y fundamentalmente ya estamos a dos meses de fin de año y tenemos que buscar un ordenamiento en forma rápida. ¡Gracias!